Los Espejos Si en su diario he dibujado ojos que parecen cielo Si en el cielo detallado sombras que ponían huevos Si al abrir los huevos nacen ojos que parecen cuervos Si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y por afuera alas Si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y por afuera alas En los círculos del techo corren caballos de un circo con alas de mariposa, uno verde el otro pinto Los dibujos de la alfombra, las miradas del estado, todo es soledad sin calma para el corazón en casa Los dibujos de la alfombra, las miradas del estado, todo es soledad sin calma para el corazón en casa Si en sangre tibia se muere no te desesperes porque yo también lloraba Si en sangre tibia se muere no te desesperes porque yo también lloraba Si en sangre tibia se muere no te desesperes porque yo también lloraba Yo también lloraba Si en sangre tibia los cuervos tienen corazón para el corazón Si en sangre tibia se muere no te desesperes Gracias por ver el video.